¡Hola mis linduras! Bienvenidos a mi canal de Todo con Kari. Y bueno mis linduras, este va a ser un especial de 4 coronas navideñas y este será nuestro primer tutorial. Pues bueno, ¡comenzamos! Y bueno mis linduras, para hacer nuestra primer corona navideña, lo que necesitamos es una corona para puerta grande color blanca, limpia pipas, una malla navideña, tijeras y luces navideñas LED. Y esos son todos los materiales que necesitamos para hacer nuestra primer corona. Pues bueno, ¡comenzamos! Y mis linduras, ya saben, como siempre suelo hacerlo, una disculpa, mil disculpas, siempre se me olvida un material. Y en este caso, fueron las nochebuenas. Tres hermosas nochebuenas, el color de su preferencia, las que a ustedes les gusten más, pero tres nochebuenas. Lo siguiente es muy fácil mis linduras, vamos a agarrar nuestra malla navideña, que en este caso yo compré esta pequeñita de 26 centímetros por 9 metros. Esta es la que voy a ocupar, y es color rosa con dorado. Lo primero que vamos a hacer es abrirla. Aquí está. Y nuestra corona, pues aquí todavía tiene la etiqueta. Más o menos, vamos a ver, van a agarrar ustedes su coronita, van a medirla, y de este largo, que es su coronita, van a cortar ustedes su malla. En este caso, ese va a ser el largo que ustedes van a recortar siempre. ¿Sí? Otra vez volvemos a poner, más o menos vemos, y recortamos. Una vez que ya recortemos todo nuestro rollo, mis linduras, lo que sigue es muy fácil. Vamos a agarrar y vamos a hacer esto. Vamos a agarrar nuestro limpia pipas. Y le vamos a dar vuelta. ¿Ok? Yo le voy a cortar a mi limpia pipas. Porque del que me sobra, pues lo voy a ocupar para el que sigue. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a agarrar nuestro limpia pipas. Y vamos a agarrar nuestro limpia pipas. Y vamos a dar vuelta. Perfecto. Y así, hasta terminar todo nuestro rollo. Y mis linduras, una vez que ya tenemos aquí nuestros moñitos, vamos a agarrar nuestro limpia pipas. Obviamente ya con nuestra malla. Y vamos a hacer lo siguiente. Nada más le vamos a dar vueltas. Y queda. ¿Ven? Vamos a cortar lo que nos sobra. Que este caso yo se la puse muy larga. Y ahora vamos a agarrar y vamos a poner el siguiente. Así igual de pegadito. Vamos a darle vuelta de igual manera. Y así nos vamos a ir hasta llenar toda nuestra corona. ¿Ok? y bueno chicas así tiene que lucir ya nuestra corona terminada entre comillas porque ahora lo que sigue es ponerle la luz como vamos a ponerle la luz vamos a acostar nuestra corona y vamos a sacar con mucho cuidado nuestra luz que así nos tiene que quedar ya con las pilas y aquí vamos a buscarle nada más donde comienza una vez que ya tenemos nuestra luz led vamos a empezar para que alcance en toda nuestra corona vamos a empezar de la parte de atrás vamos a agarrar uno de nuestros limpia pipas y lo vamos a poner en la puntita de nuestra luz led nada más lo vamos a introducir ya va a quedar adentro y vamos a buscar el tubo y lo vamos a amarrar igual que hicimos con la malla una vez que ya hicimos eso y que ya tenemos sujeto nuestra luz vamos a empezar a pasar la luz por debajo de las mallas esa va a quedar atorada porque esta malla es muy tiesa entonces no se les va a zafar nada más pásenlo por el último de los moños para que quede sujeta y nada más que de la luz en frente de la corona así que vamos a ponerlo en todo para que quede listo nuestra corona una vez que ya le pusimos nuestra luz mis linduras vamos a proseguir a ponerle pues nuestras nochebuenas que va a lucir encantadora aparte yo se las voy a poner de lado mis nochebuenas para que se vea más bonita mi corona lo único que vamos a hacer es atorar la ramita en la parte de la corona si? es lo que vamos a hacer y bueno mis linduras así es como nos tiene que quedar nuestra corona la verdad es que luce muy bonita yo tenía esta ramita y dije pues bueno en mi corona se va a ver bonita y se ve espectacular si o no bueno la verdad es que es muy fácil es nuestra primera corona de nuestro especial de coronas de navidad si efectivamente corona, 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 corona y una vez haber dicho eso mis linduras espero que les haya gustado este video y si es así suscríbanse a mi canal no olviden compartir regalenme un like y activen la campanita de notificación ahí va a aparecer una campanita chiquitita esa la tienen que activar para que les llegue la notificación cada que yo suba un video y déjenme sus comentarios síganme por mis redes sociales y nos vemos para el próximo video bye bye adiós y Gracias por ver el video.